¡Ah! ¡Es inútil! ¡Jamás seremos héroes de acción! Chicos, ¿y si usáramos el botón de acción del ordenador? ¿Eso existe? Hombre, pone acción tal cual. Bueno, supongo que por probar... ¡Ah! ¡Nuestra casa se ha convertido en un estómago gigante! ¡Sí! ¡Ha sido la genialidad de mi gran creatividad! A mí me mola. Esto es echar tripa y no lo mío. ¡Tenemos hambre de aventuras! Es más guay que vivir en una letra enorme y absurda. Pero hemos corrido cientos de aventuras y la torre nunca ha tenido esta pinta. ¡Es un agujero de guión! ¡Hala! ¿Pero es un agujero literal? ¡Sí, literal! Tranquilo, Robin. Es pequeñito. No va a hacerle daño a nadie. ¡Alerta de crimen! Un genio del mal planea algo en las afueras de la ciudad. ¿Y a qué estamos esperando? ¡Detengamos el crimen, tíos! ¡Vamos al coche! ¡Titans! ¡Ponedle la correa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Cómo duele! ¡Aaah! 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 ¡àah! 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 ¡ Fifa, primos! Estoy sin defensas contra mis superpoderes. Ahora, con permiso, tengo un mundo que conquistar. ¿Qué hacemos? Es invencible. ¡Y estamos los incapaces para detenerlo! ¡El futuro de la humanidad se ha ido por el retrete! ¿Cómo puedes comer en esta situación? Me tranquiliza, ¿sabes? Chicos, el huevo está eclosionando. ¿Pero qué va a salir? No lo sé. No se ve bien. ¡Feliz Pascua! ¡Unios a nosotros! ¡Al nunca! ¡Eso nunca! ¡Vas a convertirnos en conejos! ¡Tenemos que largarnos! ¡Liga de la Justicia! ¡Liga de la Justicia! Olvidadlo. He diseñado mi fábrica para que sea a prueba de héroes de acción. ¡Liga de la Justicia! ¡Oh! ¿Cómo vamos a detener al juguetero? Nuestros poderes de los héroes son los inútiles. Precisamente. No somos héroes de acción. Es verdad. Somos los Teen Titans. Lo que significa que podemos derrotarlo con nuestras tonterías. ¡Titans! ¡Adelante! ¡No! ¡Es imposible! ¡La cucharada de helado! ¡Pum, pum, pum! ¡Me hay bien! ¡Descarga, hamburguesil! ¡Ataque de chico bestia, bebé! ¡Depillado de pelo de verdad! ¡Entréganos la licencia, juguetero! ¡Se acabó! ¡Sí que se acabó! ¡Vuestra suerte! ¡Evasión de giro de cabeza! Licencia ¡No! ¡La licencia no! ¡Sin su impensó poder, mi fábrica se volverá inestable! Superinflamable ¡Salgamos de aquí, Dios! Muy bien, Titans. ¡Hemos vencido! ¡Eh! ¡No lo celebréis todavía! ¡Tenemos que detener eso antes de que destruya Jump City! Eh, pues buena suerte. ¿No pensáis entrar en acción? No, tío. Ya estamos hasta las tuercas de tanta acción. Se nos da mucho mejor dedicarnos a las tonterías de la comedia. ¿Quién quiere montarse un fiestorro sideral? ¡No! ¡No, madame! ¡No, no te mato!